¿Qué es la biodiversidad y la biodiversidad? Hay temas cuando hablamos de cómo trabajar con los humedales desde los diferentes sectores que tienen injerencia sobre los humedales y eso depende lógicamente del contexto, depende del tipo de comunidades existentes y depende lógicamente de los intereses socioeconómicos y quizás políticos. Los humedales representan elementos de la biodiversidad como hábitats para múltiples especies, flora, fauna y que tienen per se una importancia singular. También hay que reconocer que esa biodiversidad no es aislada de un componente humano y eso es quizás un elemento que muchas veces falla al momento de establecer planificación de cómo manejar. Hay otro tema importante, el tema político. Los humedales están presentes en los territorios y muchos territorios tienen, digamos, un llamado, una estrella, una luz diferente de acuerdo a la región donde estén. Mi nombre es Carlos Arturo Saavedra, soy biólogo, hago parte del equipo de WCS Programa Colombia, Wildlife Conservation Society, soy el coordinador de la línea de especies y hago la coordinación de varios proyectos de manera directa.